Con tus cintos ojos, todo, que en la vida desplazó Ay, si así fuera, la vida se verá Para que adorándote brindar, para que adorándote brindar Cuanto que hay, si así fuera, que ya no te quieras Y si así fuera, en tu amor, en tu amor Yo quisiera, necesitar de tus corazones Con tus cintos ojos, todos, que en la vida desplazó Ay, si así fuera, la vida entera Para que adorándote brindar, para que adorándote hermosa Alguien desde la vida, te Markté lo que quieras Rígame en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!